¿Qué es la renta minera? ¿Cómo se desarrolla la minería el año que viene? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, mire, nosotros con lo que venimos trabajando este año, realmente estamos pensando que va a ser un año más productivo que el que hemos tenido este año. Este año tenemos casi 18 proyectos que están trabajando en la provincia con empresas que tienen un peso a nivel mundial muy importante como Albemarle, como FMC, Galaxy, tenemos Cerro Atajo con Yamana, también tenemos en la zona de Tres Quebradas con Liex y en el norte de Fiambalá, creo que hemos desarrollado y estamos poniendo en valor nuestros recursos y eso nos está haciendo mover próximamente, ya vamos a tener un balance de la cantidad de mano de obra que se ha tomado, los servicios que se han tomado, el dinero que se ha movido en estas cuestiones de servicio y mano de obra, yo creo que ha sido muy positivo y bueno, el año que viene tenemos ya la inversión pactada por parte de las empresas que van a seguir trabajando, entonces eso para nosotros es muy provechoso. Una de las temáticas más importantes que tiene el tema del desarrollo minero, tiene que ver con el ambiente, cómo se cuida el ambiente y cómo se está trabajando paralelamente con eso. Por supuesto que cada proyecto tiene su evaluación de informe de impacto ambiental previo, en la cual se hacen las audiencias públicas y hemos hecho audiencias públicas en cada uno de los lugares donde se tenía que hacer, hacemos el seguimiento y los monitoreos correspondientes que son quincenales, trimestrales y hacemos participación ciudadana, tenemos los centros de control funcionando en cada una de las áreas, creo que eso está bastante cuidado y bastante controlado y se les exige a las empresas que tienen que tener cuidado con el medio ambiente.